Diferencia de Bitcoin con el dinero que conocemos hoy en día. Bitcoin tiene unas ventajas que son ineludibles, que es rápido, tiene un costo muy bajo de enviar dinero, que es 24-7, es una red que tiene un uptime, es decir, que nunca ha estado bajo servicio, que está fuera de servicio, eso significa que es una red muy confiable, que cualquier persona que quiera ocupar Bitcoin lo va a poder ocupar en cualquier momento y no como pasa realmente con otros servicios que se caen y que justo cuando uno quiere pagar algo te falla el servicio. Entonces, en el fondo es un dinero muy eficiente y además a un costo muy bajo.